¿Qué es el candidato socialista? Hoy, el 80% de los parados españoles tienen una prestación por desempleo. Solamente llegaron al 60% en el año 2004, cuando el Partido Popular abandonó el gobierno. Pero además, aquellos parados, aquellas paradas que pierden su prestación, les estamos concediendo una ayuda complementaria de seis meses más también para temperar esa situación de paro. No solamente es este colectivo, que lógicamente necesita una atención singular en este momento, es que aquellos trabajadores con los salarios más bajos, con el salario mínimo interprofesional, también saben muy bien que no es lo mismo que gobierna el Partido Popular que gobierne el Partido Socialista. Miren, en estos siete años y medio, hemos logrado que suba 180 euros al mes el salario mínimo interprofesional. En ocho años del Partido Popular fue tres veces menos.